Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Hoy, bueno, primero agradecer la invitación a este espacio, al espacio para los diálogos de coloniales que nos hicieron las compañeras y los compañeros de Alba TV, a los que además reconocemos todo el trabajo comunicacional que hacen a favor de los movimientos sociales y del poder popular en América Latina. Yo les voy a hablar un poco sobre el tema de la esclavitud, el tema de la esclavitud, de la esclavitud sexual sobre todo, de la trata y de ese flagelo que hoy nos alcanza con mucha fuerza, sobre todo a las mujeres latinoamericanas, a las mujeres asiáticas, a las mujeres africanas. Lo primero, bueno, decir que la esclavitud y la esclavitud sexual en particular, pero la esclavitud en general, ha sido una forma de dominación que han utilizado las naciones cuando controlan, cuando conquistan a otros pueblos. Una de las formas, además, de hacer más daño a los pueblos sometidos, a los pueblos dominados. Todas y todos recordamos la esclavitud a la que sometió el Imperio Romano a los diferentes pueblos europeos y pueblos africanos, que lo utilizaba para siempre. La esclavitud existe para utilizar a las personas de estos pueblos en aquellas labores que los nacionales no quieren o simplemente no quieren hacer y que consideran muy denigrantes para su ciudadano. Este fue el caso, por ejemplo, de la gran trata de personas, la esclavitud de personas a las que se sometió al pueblo africano durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y hasta el XIX. Estamos hablando de entre 11 y 18 millones de personas que fueron esclavizadas a través del Océano Índico o del Océano Atlántico, que fueron extraídas, además de su familia, secuestradas y secuestrados de sus naciones, de su tierra, de su pueblo, para esclavizarlos. Además, que eso tuvo que ver con... Porque, bueno, seguramente si América no hubiesen asesinado, no hubiese tenido un costo tan alto para los pueblos indígenas, la conquista de que fueron 60 millones de personas, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, que fueron asesinados en nuestras tierras. Para poder conquistar América por parte de los europeos, no hubiese sido necesario esclavizar y traer a los africanos y las africanas a tierras americanas, para trabajar, para poder extraer todas nuestras riquezas y poderse las llevar hacia Europa. Se puede decir y podemos decir que la riqueza, que todo el dinero que hoy tienen los países europeos, sobre todo, es extraída del sudor, del trabajo de estas personas que fueron esclavizadas para poder... de su trabajo, si bien extrajeron de nuestras tierras, de nuestro subsuelo, muchísimas riquezas. También la riqueza es el trabajo y es producida por alguien y eso fueron estas personas. Pero esto no quedó allí. La esclavitud se abolió de mentira. De mentira porque esclavos y esclavas seguimos habiendo de diferentes formas. Y una de las formas más terribles es la trata de personas. La trata de personas que además sigue siendo... sigue funcionando en el mapa del mundo de la misma forma que funcionaba en 1700. ¿Por qué digo esto? Porque siguen siendo las naciones más poderosas que no quieren, que no desean hacer algún tipo de trabajo y que le quieren dar esos beneficios a sus con nacionales y extraen de nuestros pueblos, de nuestras naciones, a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestros hombres y a nuestros niños. Y ese trabajo, además, es un trabajo terrible porque es para ser explotado sexualmente, sobre todo. En la oficina de la ONU que trabaja contra... o que se encarga del trabajo contra la droga de los delitos inlícitos, en el 2018 sacó un informe donde calculaba que 21 millones de personas eran víctimas de la trata en el mundo. De esas 21 millones de personas, además, también dicen que consideran que de cada una que está contada, que está contabilizada, hay 20 más que no sabemos que están, por cada una. Es decir, que de 21 millones de personas se convierten rápidamente en 400 millones de personas. Estamos hablando de más de la población de casi todos nuestros países. Es decir, nada más 21 millones de personas es más que la población de Chile, es la mitad de la población de Colombia, de Argentina, es un tercio, serían dos tercios de la población de Venezuela. Es decir, estamos hablando de tantas personas como una nación puede tener, nada más contadas. Y si ese cálculo que hace tanto la OIM como esta oficina que se llama UNDOC es real, entonces estamos hablando prácticamente de más de la población de Brasil, los cuales son números que tienen que alertarnos y que tienen que movilizarnos. Porque además esas personas, casi todas, no voy a decir todas, pero casi todas, las extraen las mafias de nuestros países, de los países africanos, con una diferencia. De los países africanos, la mayoría de las personas que son extraídas o captadas de los países africanos no van hacia el mercado de la explotación sexual, sino al de la explotación laboral. América Latina, donde la mayoría de las personas que son captadas son mujeres, más del 70% somos mujeres y niñas, porque el 50% de esos 21 millones son mujeres adultas que son víctimas de la trata. El 23% son niñas, el 17% son hombres y el 10%, el 9 y pico por ciento son niñas, varones. Entonces estamos hablando de que este flagelo está esclavizando al 73% de las personas esclavizadas somos mujeres o niñas. Y casi todas con el objeto de ser esclavizadas sexualmente, ser esclavizadas sexualmente. Ahora bien, estos números nos dicen además la magnitud del negocio que significa esclavizar a las personas, extraerlas de sus territorios, descontextualizarlas, separarlas de su familia y esclavizarlas en otro lugar. Estos países que somos países y que somos regiones para la captación de víctimas de la trata somos esencialmente América Latina, África y Asia. De hecho, el país que más víctimas de la trata tiene es la India. En Asia, pero con Asia pasó una cosa particular porque Asia si bien es de donde más se traen víctimas para la trata también es una de las regiones receptoras de la trata. ¿Por qué? Porque bueno, porque la desigualdad entre los países asiáticos es muy grande. Tenemos países como Japón, Corea del Sur que son países muy ricos. Dubái, en los países árabes que son países petroleros y tenemos países muy pobres o donde hay mucha pobreza. No es lo mismo un país pobre que países donde hay mucha pobreza. Podemos decir que Estados Unidos es un país rico pero es uno de los países que tiene más pobres dentro de sus fronteras. entonces bueno, nos enfrentamos a a la desigualdad entre los pobres y a las víctimas directas de esa desigualdad. A las víctimas además que son peor tratadas porque ni siquiera ni siquiera tienen paga este hacen un trabajo que que yo no sé si llamar trabajo hacen una una tienen un son víctimas de un comercio de un comercio del que no se lucran de ninguna manera. entonces bueno el y los países receptores los grandes países receptores son los Estados Unidos son los países europeos es además los países más ricos de Europa son los países los grandes países de la Unión Económica Europea e Inglaterra porque ahora Inglaterra no parte de la Unión Económica Europea pero también que son Alemania Holanda Francia España algunos menos en otros en otros lugares también lo es Rusia también lo es este Portugal pero en menor medida estos países y los Estados Unidos por supuesto también Dubái Catar Japón como decía es decir los países ricos buscan esclavos y esclavas como era otro hora para satisfacer lo que ellos y ellas creen que son las necesidades de sus con nacionales los países además que son en América Latina hablando de América Latina la captación se ha ido moviendo a medida que la crisis ha ido impactando en los diferentes países por mucho tiempo Perú Bolivia Paraguay todavía Paraguay ha sido continuamente un país donde se capta muchísimas mujeres para la trata Paraguay el norte de Argentina eran países que por mucho tiempo fueron sobre todo en los años 90 principios del 2000 fueron países que eran los que más sufrían por la captación de víctimas para la trata también lo fueron luego siempre lo han sido han sido ejes de esta de esta de esta terrible situación los países centroamericanos y Colombia los países centroamericanos y Colombia por muchísimo tiempo pero por muchísimo tiempo han sido lugares para la captación de la trata y sobre todo con fines de la explotación sexual en el caso de Venezuela durante toda la historia Venezuela nunca ha sido ni un país receptor ni un país para la captación lo empezó a ser a partir del 2013 2014 en Venezuela además con respecto a la explotación sexual estamos viendo cosas como la trata de personas estamos viendo también cosas como lo que nosotros llamamos el intercambio de sexo por bienes y servicios sobre todo bueno por comida por cosas celulares no significa el ejercicio de la prostitución de manera sistemática y estas son cosas nuevas en Venezuela que no habíamos visto la prostitución siempre ha existido porque además tenemos una legislación muy laxa una legislación no la prostitución no existe lo que existe solamente como delitos son la explotación sexual la trata de personas y el proxenetismo de una manera muy somera se nombra en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de ganancia pero no existe una legislación para este tipo de delitos a este respecto bueno vemos como seguimos siendo seguimos siendo sobre todo las mujeres las mujeres de los países que no estamos en el top del dinero seguimos siendo objeto para el uso y el abuso de los nacionales de los grandes países los países que más reciben personas de la trata son España donde no existe está en la misma situación que Venezuela en términos legislativos donde la prostitución no es un delito pero tampoco no existe simplemente legislativamente no existe no está penado no está permitido y no está en la legislación Alemania que Alemania tiene legalizada el trabajo sexual y Holanda también son que Holanda y Alemania por muchísimo tiempo han sido los principales países en legalizar la prostitución en legalizar lo que ellos llaman y ellas llaman el trabajo sexual porque es más fácil la trata hacia países donde la prostitución está legalizada como trabajo porque no es perseguida no es perseguida y por lo tanto se hace pasar por un trabajo aunque estos países tengan penada la escravitud sexual la explotación sexual al ser legal permite que se desarrolle como un negocio los burdeles y las diferentes formas que están alrededor del mercado de la prostitución y por supuesto eso es un nido de cultivo para que nuestras niñas y nuestras mujeres sean tratadas hacia allá los principales Colombia que ha sido un país que tradicionalmente ha sido donde se ha captado víctimas para la trata sigue siendo uno de los países latinoamericanos donde hay más mujeres tratadas en Europa y en los Estados Unidos Centroamérica también y ahora por supuesto debido a la crisis multifactorial al bloqueo y a toda la precariedad en la que se está viviendo en Venezuela Venezuela ha pasado a ser uno de los países donde más personas sobre todo más mujeres han sido tratadas hacia la externa al principio producto de la migración a las mujeres como no existían redes de mafia redes para esto en Venezuela la captación se hacía en otros países nosotros de hecho el año pasado tuvimos un caso que trabajamos en el que habían siete venezolanos que habían sido captadas para la trata en España y fueron liberadas por la policía alemana en un burdel alemán pero bueno estos países los países que son receptores no tienen políticas hacia las mujeres que son víctimas de la trata políticas además que nos permitan políticas humanizantes o políticas de resarcir el daño que han sufrido estas mujeres sino que las tratan aunque sea legal el trabajo sexual las tratan como perdón las tratan como delincuentes como delincuentes no por el trabajo sexual en el caso de Alemania sino como delincuentes porque no tenían visado algunas sí lo tenían pero al trabajar al estar en este bordel que además era ilegal y que se yo a las que tenían visado se los quitaron y la entregaron a una fundación o fueron atendidas por una fundación una fundación que es feminista y ellas nos contactaron a nosotras porque no entendían muy bien cómo funcionaba la cosa con Venezuela entonces bueno ahí pero tenían que volver a Venezuela todas porque eran siete chicas todas tenían que volver a Venezuela porque inmediatamente les quitaron el visado la Unión Europea las expulsó de Europa es una cosa muy terrible es muy terrible porque porque te tratan te te traen de tu casa te esclavizan y luego este además las autoridades te tratan a ti como una delincuente porque bueno porque les da la gana ahora bien este en los países donde menos hay personas esclavizadas tratadas en los países que llamamos nosotros regulacionistas los países regulacionistas son los países o los países nórdicos los países escandinavos que han ilegalizado la demanda de la prostitución pero no la oferta ¿por qué? porque entienden que la la prostituta es una víctima una víctima de violencia una víctima además que es víctima de la necesidad es víctima de bueno de que la sociedad patriarcal nos dice que nuestro cuerpo es un objeto y que al momento de una necesidad hay miles de demandantes que están ofertando dinero porque te prostituyen entonces en los países escandinavos está es ilegal es penado el cliente pero no es penada la persona que ejerce la prostitución sino que es tratada como una víctima por el Estado y se le trata de de dar otras aligidas económicas porque bueno porque entendemos que la prostitución es producto de la necesidad nadie nace diciendo yo quiero ser prostituta y crece diciendo yo quiero ser prostituta eso es mentira ese no es un trabajo que nadie quiere ejercer llegan llegamos allí algunas mujeres y muchas mujeres por la necesidad y porque entendemos que nuestro cuerpo es un objeto que puede ser intercambiado por dinero bueno dicho esto dicho esto tendríamos que ver también otros números ¿verdad? otros números que nos dicen por ejemplo que la trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo que hay en el mundo primero está el de la droga después el de el tráfico de armas y luego está el de la trata de personas se calcula se calcula porque eso es imposible decirlo que la trata de personas moviliza más de 150 mil millones de dólares al año estamos hablando de una cifra enorme una cifra bastante grande y está esto además se ha visto ha empeorado digamos porque bueno mi modo de ver y esta es una teoría muy particular el uso de las de las de las criptomonedas ha permitido o ha de alguna manera como es una son transacciones anónimas son transacciones en las que no puedes encontrar a la persona no hay como rastrear a la persona que hace la transacción esto permite a los a las mafias a los traficantes a los tratantes les permite blanquear no necesitan blanquear el dinero porque el dinero ya es completamente legal y la criptomoneda entonces una de las formas que siempre existieron para rastrear a los a las bueno a los este a las mafias era rastreando el dinero la proveniencia del dinero entonces por eso se lavaba dólares porque era muy sencillo yo tenía yo era un mafioso una mafosa y entonces yo tenía este dólares que lo tenía además la mayoría en efectivo tatatá o euros o lo que sea la mayoría que sea y agarraba ese dinero y lo invertía en un negocio legal ese negocio legal este yo usaba no sé pagaba algo por 10 dólares y lo facturaba por 200 este construía algo en 50 dólares y lo y entonces así iba iba lavando el dinero y lo iba y lo iba pudiendo introducir en el sistema financiero legal pero bueno eso con la criptomoneda se acabó y yo creo a mí me parece y hay algunas personas que así lo dicen sobre todo en Europa que el éxito de las criptomonedas tiene que ver con que permite blanquear inmediatamente todos los capitales que vienen de estas mafias delictivas tanto de la trata de personas como del tráfico de armas como del tráfico de drogas porque ya necesitan limpiar el dinero simplemente hacen las transacciones a través de la criptomoneda y quedan completamente limpias de una vez entonces bueno eso también entonces además desarrolla inmediatamente una 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 forma paralela de mercado o este empieza a mover financieramente este hace todo movimiento financiero que además es irrastreable pero bueno pero estábamos hablando del esto tiene que ver con la desigualdad también la desigualdad entre nuestros nacionales nosotras somos captadas porque somos pobres esto es un tema de clase es un tema de clase además entre países nosotros somos captadas porque tenemos la necesidad la forma de captación más más común es a través de la pareja de esa pareja que de repente se convierte en novio de niña de adolescente de mujeres jóvenes y le ofrece villas y castigo le dice bueno este yo nos vamos a ir de este país vamos a vivir muy bien yo tengo en España en Alemania en donde sea tengo mucho dinero tengo una oferta de trabajo tú te vienes conmigo yo te pago todo y entonces bueno nada ahí está y se va con el tipo y cuando llega al lugar le quitan el 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 pasaporte le quitan los papeles además es una persona que está ilegal en un país que por lo general como son países donde hay muchos migrantes por lo general es un país que persigue profundamente la migración la migración es decir la migración ilegal entonces tienen mucho miedo de que si ellas denuncian van a ir presas de repente no por prostitutas o no por sino que van a ir presas porque además los tratantes se encargan de los traficantes se encargan de convencerlas de que no tienen otra salida sino que quedarse ahí son sometidas a a muchísima violencia sometidas a muchísimos vejámenes y entonces ellas entran dentro del círculo de la violencia en Venezuela sabemos que la manera más común de conseguir chicas de captar chicas para la trata es a través de otra chica no a través de la pareja que es una de las más comunes en América Latina sino a través de otra chica que ya fue captada convencida de que será su vida traída de vuelta para acá para acá y este y ella puede vivir medianamente bien y puede estar cerca de su familia si se dedica a captar a otras chicas la otra manera muy común y que además en países donde tenemos una crisis muy fuerte y donde la pobreza arrecia es a través de la oferta de empleo a través de la oferta de empleo yo te ofrezco un empleo vas a vivir muy bien vas a trabajar en una tienda vas a trabajar de modelo vas a trabajar de actriz cualquier cosa vale inclusive las hacen firmar contrato ponen a veces oficinas y luego cuando te voy a pagar todo para que te vayas para tal país y cuando llegas allá paga el mismo modo operativo el mismo modo operativo en todas partes inclusive como la comunidad económica europea tiene sus fronteras muy abiertas pasan de un país a otro y bueno y además mientras se ponen más viejas y empiezan a tener menos valores en el mercado pasan a otros países donde no sea tan lucrativo la prostitución es una cosa terrible porque es la nueva forma de esclavitud es la nueva forma de esclavitud donde las mujeres además somos las víctimas directas somos las víctimas directas porque además es terrible porque tiene que ver con la perversión con la perversión con la necesidad de tener un cuerpo de tener un cuerpo además que no quiere estar ahí porque hay una parte humana estamos hablando de niñas estamos hablando de mujeres estamos hablando de mujeres que de repente nunca pensaron en hacer la prostitución estamos hablando de mujeres con esperanzas con sueños con familias a muchísimas mujeres que son víctimas de la trata víctimas de la esclavitud de la explotación sexual las amenazan con matarles a su familia y claro nosotros no sabemos hasta donde eso es así pero pero entran dentro del círculo de la violencia todas las mujeres que son tratadas entran dentro del círculo de la violencia entonces bueno una de las formas que tenemos para contrarrestar la trata es la información primero que las chicas que las mujeres sepan como cuáles son las maneras de ser captadas y la otra por supuesto sería que que no existiera la oferta porque lo que hace que haya demanda es la oferta igual que como con el tema de la droga ¿verdad? ¿por qué América Latina tiene que ser castigada de forma tan atroz porque de aquí sale la droga si la oferta la tienen los Estados Unidos la demanda la tienen los Estados Unidos entonces este es un tema de que mientras haya demanda va a haber una mafia que va a cubrir esa demanda es responsabilidad de los países del primer mundo que 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 se acabe la demanda pero eso no va a suceder acabamos de ver el caso este de Epstein donde además está vinculado Trump está vinculado a la realidad de la iglesia están vinculados los Clinton es decir las grandes mafias tanto de la droga como del tráfico de armas como de la trata de personas están vinculados a las a las más altas esferas de la política internacional de estos países nosotros no sabemos si eso es verdad o mentira pero obvio que creemos que es verdad porque bueno porque siempre tienen metida su mano ahí siempre tienen metida su mano en todos los los negocios que sean muy lucrativos y la trata de personas es uno de los negocios más lucrativos que hay en el mundo donde al igual al igual que durante el siglo dieciséis quince diecisiete dieciocho y diecinueve siguen los países más ricos del mundo captando recibiendo demandando nuestros cuerpos para su uso y abuso ya no es el trabajo de la tierra ahora es el trabajo sexual que que no es un trabajo es un comercio bueno hasta aquí llego espero que no sea muy largo no me voy a morir nos vemos en el telegram voy a responder preguntas y bueno muchísimas gracias a todas y todos por escuchar gracias gracias a todas y todos